Amanecer, que siempre quedará en mí, mirando al teide a somar, frente a una nube gris, diciendo adiós al canario que se va, si siente frío en la ausencia, vuelve al calor del volcán. Teide gigante, tú que sabes de mi querer, mientras mi corazón cante, canarias recordaré. Y he de volver, he de volver a vivir en el hogar del ayer, del sitio donde nací. Así he de volver, para de nuevo sentir, mirando al amanecer, el teide la nube gris. Teide gigante, tú que sabes de mi querer, mientras mi corazón cante, canarias recordaré. He de volver, he de volver a vivir en el hogar del ayer, del sitio donde nací. He de volver, para de nuevo sentir, mirando al amanecer, el teide la nube gris.